Ay, Eli, me vas a matar. ¿Qué se olvidó ahora, señora? No, te das una corridita y me la traes. Dale, yo sigo con la torta, por favor. Ahí hay plata en la cajita, dale. Anda medio olvidadiza, señora, últimamente. Sí, ¿sabés qué? Sí, que toda la cabeza hecha un moño, la verdad. Sí, se nota. Estamos a día 8 y todavía no me pago el mes. Permiso. Ay, manchito, ¿ahí dónde están los repasadores? Qué tío, eso. ¡Eli! Mario. Bye, boy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bastante bien. ¿Vos? Bien. Bueno. Te veo algo distinto, no sé. Estás cambiado. ¿Quién? ¿Qué? ¿La barba? ¿Te recortaste? Ah, un poco, puede ser, sí. Sí. Pónete cómodo. Te traigo lo de tomar. Sí, si no yo... No, no, yo traigo. Dale, te traigo algo fresco. ¡Eli! Bueno. ¡Eli! ¿Qué estás diciendo? Mira, hija, vos me di fuera del tiempo. No, no. ¿Viste la foto de la María Julia? Mira, hoy a los hombres lo que más lo calienta son las piezas. ¿Vos decís? Mirá, mirá. ¿Tu padre? No, no, mamá, no me cuentes esas cosas. Bueno, está bien, no te cuentes. Está bien, no quiero. ¿Y esto? A mí me cuentes. Esa es la segunda parte del regalo. Ah, güey. ¡Es esa! ¿Qué? Sí, está bien. A ver. Está bien esa. A ver, a ver. ¿Qué te vieron? Gracias, abuela. Ah, güey. Me encantó. Me encantó. Y este año, si tus padres aceptan la invitación, te lo vas a poder gastar en el casino en Punta del Este. Si es que no nos vuelven a despreciar este año. Papá, nosotros no despreciamos la invitación. Nosotros no pudimos, porque tuvimos muchos gastos con la remodelación de la planta alta. ¿Vos sabés? Además, no creo que a Pablito lo dejen entrar al casino. Bueno, si estoy como dos metros. Dejarlo, van a dejar entrar. Me va a hacer entrar a mí. Me va a decir, mi abuelo es mayor de edad, ¿eh? Claro, claro. Tal vez podría ser, ¿no? Sería divino. Buenísimo que todos pasemos un veraneo juntos en Punta. La verdad que a mí me encantaría, mamá. ¿Y vos qué decís, gordito? Ey, ¿qué decís? No, ¿qué podría ser? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Carajo! Los de Amonte, trancoso, copando el casino de Punta y Liste. ¿Y gracias a quién? ¿A quién? ¿A quién, Carlito Saúl? ¿Qué nos puso en órbita? ¡Turco genio! Tranquilo, Eduardo, tranquilo. Señora. Kelly. Se nos quema el asado, señora. ¿Cómo que se quemó el asado? ¿Por qué no me dijiste antes? No, no, que se nos quema. Se nos quema si no vamos, quiere decir. ¿Sabés qué? Me encantaría que sígamos, que le dejáramos a Pablo con mis viejos en Punta del Este. Y nosotros agarramos el auto, ¿eh? Nos vamos a alguna playita solitaria, de por ahí, algún ranchito de esos que no tienen luz, que no hay electricidad ni nada, ¿eh? Nos quedamos ahí unos días, solitos. Vamos a caminar por la playa, nos tomamos unos traguitos, vemos las estrellas, la luna, el mar, el ritmo. No, 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 no. No. Y por lo de mis viejos, por lo de Punta del Este. No crecía Punta del Este con mis viejos. No, sabe, yo te entiendo. Yo te tendría que haber preguntado a vos antes, ¿no? Me va a hacerlo delante de ellos, ¿me perdonas? ¿Me perdonás? No pasa por ahí Mirá, no vamos a poder ir a Punta del Este Ni a Punta Lara Ni a Punta Cadorcha Porque me echaron esta semana del trabajo ¿Te echaron? ¿Por qué no me hiciste antes? Bueno, 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 quédate tranquila Quédate tranquila, mi amor Ya lo vamos a resolver, ¿eh? ¿Sí? No, muy buena la reunión, muy buena Le dije que iba a mirar todos estos papeles Mirá todo lo que me dio Y le contestaba en un par de días Pero estamos muy bien encaminados Qué suerte que estés tan entusiasmado, María Me encanta Sí ¿Viste? Porque uno se llena de fuerza, de ganas, de entusiasmo Ahí, ahí, ahí Cómo me gusta, me gusta esto A mí lo que me gusta es este cuarto para nosotros ¿Cómo lo ves? No, no, ahora no Ahora no Esperamos un poquito Ah, una cosa que te quería comentar Vamos a hacer una notita así de color Pero en realidad dos Dos cosas que me llamaron mucho la atención Una es el socio de tu viejo No, no lo conozco Un hijo serio, tranquilo, distante, ¿no? Sobrio, nada que ver con tu viejo, nada, ¿eh? No se ven complementar bien Seguro, seguro Y la otra ¿Qué? No tienen oficina ¿No tienen oficina? Atienden un barcito Ahí las cuentas, los clientes Eso sí, si tienen una reunión más importante Sala La cupé fue huevo de tu viejo Bueno, pero tienen un teléfono, ¿no? Sí No hace falta oficina Mi amor, atención El auto, ¿no? Te decía eso Estoy muerta No te jodes si me quedo un ratito abriendo esto, ¿no? Quédate todo lo que quieras Porque yo me voy a desmayar Son raros estos Amor Hola ¿Cómo está? Mi piletero Bien ¿Bien? Sí ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con papá? ¿Pasó de contador oficial? No, la verdad que Las cosas no son exactamente como parecían, ¿sabes? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Hubo algún problema? No, 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 no Simplemente que yo no sé si les sirvo a ellos y si ellos me sirven a mí ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué, marido? ¿No? ¿No? No entiendo si ayer estabas tan contento vos? Bueno, lo que pasa es que ayer fue ayer y hoy es hoy y las cosas son distintas No te entiendo, Mario Si estás desocupado Te ofrecen un trabajo como la gente Y lo rechazás ¿Y vos de dónde sacás Que es un trabajo como la gente? Es porque es mi papá Es eso No querés trabajar con tu suegra ¿No? ¿Por qué no lo tomás como algo provisorio? Concedís algo mejor y listo Después lo dejás Claro, claro ¿Vos sabés que yo no sé si Vos a veces no entendés nada O entendés demasiado Si yo te pregunto a vos ¿De dónde saca la guita tu papá? ¿Qué me decís? Trabaja, Mario, mi papá Tiene un socio Tiene clientes Y trabaja, punto 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 Mario 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 ¡Gracias!